Hey que tal amigos, acá Ricardo Lara de EstudioRL.cl y el día de hoy vamos a comenzar con una serie bastante especial ya que por los siguientes 31 días vamos a estar revisando un día un plugin que es totalmente gratuito, por lo cual para esta oportunidad creé esta sesión en la cual utilicé únicamente plugins de diferentes compañías los cuales son todos gratuitos y en el próximo mes vamos a estar revisando un plugin a la vez ok, entonces como siempre antes de comenzar los invito a que si vienen llegando al canal y les gusta el contenido por favor no duden en suscribirse, en dejarme sus comentarios y sugerencias en hacerle click a la campanita de las notificaciones y no olvidar que compartir es la clave ok, para comenzar los pongo en un contexto, lo que hice fue crear esta sesión tal cual como es mi sesión de mezcla habitual, con todos los buses, con todos los auxiliares con todos los ruteos de efectos y fui también agregando un par de cosas más para que vayamos teniendo diferentes perspectivas de todos los plugins que les voy a ir mostrando entonces voy a ir también mostrándoles desde lo más macro, o sea desde el mixbox, desde la mezcla en general hasta lo más micro, o sea los tracks por canales hoy vamos a comenzar y el primer plugin que les voy a mostrar y que quiero revisar es este que es el Acoustica Audio TAN, que es una especie de compresor estilo SSL 4000 que es un bus compresor digamos, como pueden ver en pantalla tiene casi exactamente los mismos seteos que trae un SSL 4000 lo que voy a hacer primero es colocarlo en su punto de fábrica podemos ver que el compresor pone por fábrica, tiene acá esta pedida de dry, wet lo coloco en el 50%, lo vamos a dejar en el 100% para ver como actúa el compresor después tenemos la ganancia en más 12, vamos a quitar toda la ganancia después tenemos acá este SHMODE, o SHMODE, que no estoy tan seguro de que es lo que hace pero me da la impresión de que es una especie de filtro después vamos a ver con el contexto de la música después tenemos acá el ATTACK, el RELEASE, el RATIO y el THREADSHOT ok, entonces voy a darle al PLAY primero con el compresor en BYPASS después vamos a incorporar el compresor y por último lo que voy a hacer antes de abrir el compresor es dejar el THREADSHOT en 0 para ir agregándolo ok, voy a darle al PLAY y esto es esta mezcla que hice para esta serie y vamos a ir tratando de colocar cada plugin uno a la vez ok, ahí está entonces la mezcla sin el compresor vamos a abrir el compresor y vamos a comenzar a modificarlo voy a dejarlo en un RATIO de 4S1 voy a colocar el ATTACK en 10ms voy a colocar el RELEASE en 0.1ms la ganancia la vamos a dejar ahí el WET lo vamos a dejar al 100% para entender que hace el compresor vamos a darle al PLAY y vamos a comenzar a mover el THREADSHOT para ver cual es el efecto vamos también a apagar acá este PRE para ver que añade después ok, voy a darle al PLAY y voy a comenzar a comprimir como siempre la receta es es que en la reducción de ganancia no superemos el 3 o los 3 decibeles de reducción de ganancia así que estoy tratando de mantenerme acá en el 3 ok, voy a darle al PLAY nos podemos dar cuenta que la compresión nos está restando volumen voy a tratar de ahora empatar el volumen MUZIEK 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 Me da la impresión de que es bastante agresivo el compresor, que aprieta bastante, estamos reduciendo harto, estamos aumentando harto el threshold, voy a tratar de reducirlo un poco para ver qué tal y después vamos a ver cuál es el efecto que trae acá esta perilla de pre. Por ahí ya está un poco empatado en cuanto al volumen, ahora lo que voy a hacer es tratar de entender lo que hace el SHMODE, que me da la impresión de que como les dije al principio es un filtro, lo vamos a quitar y vamos a ver qué pasa. Voy a tratar de concentrarme en sobre todo el bombo y la caja y en las frecuencias muy bajas y las frecuencias muy agudas. Ok, voy a darle al play. Me da la impresión de que cuando lo coloco en el punto máximo que es 4, desaparece un poco el bombo, si bien toma mucha más claridad la mezcla, desaparece un poco el bombo, desaparece también un poco el bajo. Entonces como que si es un filtro que va, si bien aclarándome la mezcla en general, también me está quitando mucho de la sección de bajos. Entonces creo que por aquí entre el 0 y el 1 podría ser un filtro más o menos decente. Recordemos que esto no tiene una interfaz gráfica, entonces tampoco puedo entender bien lo que estoy haciendo y simplemente tengo que guiarme por lo que estoy escuchando. Ok, voy a darle al play una vez más. Por ahí ya siento que el compresor en general está actuando. Lo último que voy a hacer es tratar de ver cuál es el efecto que tiene acá esta emulación de preamplificador. Me da la impresión de que la emulación de preamplificador trata de cierta forma de volver un poco más cálida a la mezcla, como que la colorea un poco para que se vuelva un poco más cálida y para que se acople más. En términos generales me gustó bastante este compresor, solo lo he estado usando como compresor de mezcla en general, como compresor de Mixbox. No lo he usado para otros instrumentos, lo que sí lo encuentro bastante rudo, más rudo y más agresivo que cualquier otro compresor estilo SSL. Entonces también hay que intentar bien averiguar dónde están como los puntos dulces, como se dice, los sweet spots, para entender bien o para conseguir un buen resultado, digamos. Entonces eso es la parte que toca ahora como misión, entender bien cómo funciona el compresor. Sin embargo, para hacer un compresor estilo SSL 1, su gráfico está muy bonito, los planes de acústica audio son bastante interesantes, son bastante lindos, así que se los recomiendo bastante. Y tenemos un compresor estilo SSL totalmente gratuito. Ok, el link se los voy a dejar en la descripción. Eso es todo por el día de hoy, espero que les haya gustado este video. Y estos videos van a intentar ser videos bastante cortitos. Este es el primero, por lo cual les estoy explicando un poco la dinámica de la serie. Sin embargo, en los otros ya vamos a tratar de resumirlos lo más posible. Como siempre, al finalizar los invito una vez más a que si vienen llegando al canal y les gusta el contenido, por favor, se suscriban, compartan los videos, me dejen sus comentarios y me dejen sus sugerencias para nuevo contenido. No olvidar que pueden visitar mis redes que son Estudio Rele Producción Musical en Facebook, estudiorele.cl, que es mi página web en donde comparto mi trabajo. Y no olvidar también que compartir es la clave. Nos vemos en la próxima y que tengan un muy buen día.